Será este sábado 18 de febrero a las 10 de la mañana cuando la Ciudad Deportiva de las Lagunas acoja la segunda prueba puntuable del Circuito de Yudo Popular, un torneo destinado a los alumnos de la Escuela Municipal de Yudo, dirigida por Rafael Núñez, así como a otros deportistas de la provincia. Será una buena forma para poder comprobar el buen trabajo que se está haciendo de las escuelas municipales y por supuesto desde el yudo. Nuestros yudokas mijeños están haciendo un buen papel a nivel regional y yo creo que es importante que todos vengamos a apoyarlo. A parte disfrutaremos de una buena mañana de yudo ya que vendrán yudokas importantes de toda la provincia y de otros clubes. Así que os esperamos el próximo sábado aquí en la Ciudad Deportiva. Esta prueba se enmarca en el Circuito de Juego Deportivo Municipal y su objetivo es poner en valor el esfuerzo y las capacidades de los deportistas locales que nos dejan buen sabor de boca en cada prueba que participan. Es más, la semana pasada dejaron bien alto el listón en un torneo nacional celebrado en Huelva. Es la cuna de todos los yudokas que tenemos aquí en Mijas. Es decir que hace varias semanas se disputó la Copa de España de yudo en la cual tuvimos la suerte de mandar tres yudokas mijeños a la ciudad onubense en la cual creo que fue en Punta Umbría donde se realizó esta Copa de España y quedaron muy bien clasificados. Tanto Rodríguez como García se mostraron muy satisfechos de los resultados de los locales y destacaron que en Mijas existe alrededor de un centenar de yudokas en la escuela municipal. En reforzar esta sección y que seguimos mejorando, trabajando para hacer de ella una sección referente y que haya muchos más yudokas que vayan a este tipo de eventos. Desde el área de deporte se anima a acudir a este evento en el que se pone de manifiesto el buen nivel del que goza la cantera mijeña con deportistas desde los cuatro años de edad.